Bien, Larry. Es hora para la gana. Bienvenida. Sí, Bob. ¿Qué te hago? Veamos. Ya sé. Tú toca la guitarra. Ay, Bob. No tengo manos. Ah, sí, Bob. Bueno, entonces toca esto. ¿Qué? No, yo no quiero tocar eso. Voy a ser ridículo. Pero vamos. Será divertido. No, 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 no lo haré. No, no. Es para los niños. Está bien, está bien. Pero será mejor que no se vea. Bueno, empecemos de una vez. Te antoja conversar con tomates. Bailar un vals con un calabacín. Anhelas tener un amigo, Pepi y yo. Pasar un buen momento con legumbres sin fin. Tenemos un show para ti. La guitarra. Peella guitarra. 1-2 o-3 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 o-4 o-3 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 o-5 o-3. Le est ripemente. Cada carro está bien. Me da cuando sabes distortion. ¡Adiós! ¡Adiós!